Que nos hicieron llegar ustedes y yo no tenía ninguna novedad. En este momento me entero que hay cambios. Entonces sería bueno trabajar en equipo. Informaremos también en una campaña muy adecuada para que no se equivoquen ni el día de ir a votar y así como a los miembros de las juntas receptoras del voto a donde ahora se ha trasladado la junta que funcionó el pasado 5 de febrero. Ese fue uno de los puntos que trataron en la mesa electoral de seguridad en Guayas, donde hubo inquietudes de los gobiernos seccionales ante las posibles afectaciones del fenómeno El Niño. ¿Qué garantía y seguridad hay en los recintos electorales en caso de una lluvia demasiado fuerte? Decidiremos ya a las puertas faltando 15 días, 10 días máximo para ver qué es lo que puede pasar. Pero la medida extrema no quisiéramos tomarlo, que es la suspensión de lesiones en ese recinto. Con esto esperan actualizar la información de la provincia para que se ingrese al proceso de impresión de papeletas y todo el material que se va a utilizar aquel día, informó Charlie Pisa.